Notimiércoles 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 Definición de renuncia o renunciada Funcionaria sandinista caída en desgracia y obligada a apartarse en medio de pugnas y tercias de poder de la dictadura en las instituciones del Estado. Mientras tanto, el vocero y director de comunicación del Poder Judicial, Roberto Larios, permanece desaparecido. Su oficina fue cateada por policías, no se ha presentado a su trabajo, no está en su casa y tampoco ha salido del país. Definición de desaparecido, ha restado en el chipote, incomunicado, sin acceso a un defensor privado, esperando la voluntad y el castigo de la dictadura. Parece que las cosas en la Corte Suprema de Justicia están color de hormiga. Definición de color de hormiga. Crisis de confianza, paranoia, control y vigilancia, represión y amenazas contra los servidores públicos y operadores políticos. Por esa razón es que todos los funcionarios en la Corte Suprema de Justicia piensan como la magistrada orteguista Juana Méndez. A pesar de que están representando al Frente Sandinista, hay magistrados católicos, como es el caso de la doctora Juana Méndez, de que ella ha manifestado a cierta persona de que el Frente Sandinista la está regando. La estamos paseando, no estamos de acuerdo con él. La pregunta de la semana. Las sanciones de oro de Estados Unidos y la cacería política en la Corte Suprema de Justicia nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Qué cree usted que hará la dictadura con las exportaciones de oro nicaragüense? Inciso A. Las enviará a Kazajistán y Abjasia y Osetia del Sur. Inciso B. Los rusos que están en guerra comprarán todo el oro nicaragüense. Inciso C. No saben qué hacer, porque la cosa está color de hormiga. Cerrando el año con broche de oro. Respondan siempre en los comentarios de este video y nos vemos pronto en una nueva edición de... Noti Miércoles. Noti Miércoles.